Soy ingeniero agroindustrial y actualmente me dedico a poder investigar productos relacionados a la buena salud. La anemia es una enfermedad irreversible. Significa que cuando un niño padece de este mal, tiene por ejemplo sueño, pérdida de apetito, bajo rendimiento académico. En el Perú, 5 de cada 10 niños padecen de este mal. Las galletas NutriH contienen tres ingredientes básicamente. Quinoa, cacao y el que aporta más cantidad de hierro es la hemoglobina bovina. Yo padecí de anemia de niño. Siempre mi objetivo ha sido buscar una solución. Fue así cuando yo ingresé a la universidad, investigué en productos altos contenidos en hierro y sobre todo con productos de mi región. Y fue así que nació las galletas NutriH. Estas galletas son saludables y por supuesto no llevan octobos. No son altos en grasas y en azúcares. Con un costo de producción de 30 soles, hemos logrado sacar a un niño de la anemia en tan solo 30 días. Desde que mi hija está consumiendo, esa galleta ya no está tan dormida como antes. Tiene más apetito y está creciendo más y es lo mejor para ella. Ya no tiene sueño, ahora aprende bien, mejor. Los niños comen bastante galletas y crecen más fuerte. Yo les invitaría a toda la población peruana, a toda la población latinoamericana que podrían apoyar mediante sus votos y así podemos juntos luchar con este flagelo que es la anemia.